al final las lecturas se vuelven muy tediosas este libro es distinto a cualquier otro porque está hecho en un formato de cuentos, es un libro, muchos creen que los cuentos solamente son para los niños y no es así, los cuentos son una forma de acercarnos un poco más a la historia, de una forma más entretenida, de una forma mucho más dura así que este libro tiene esta característica, de acercarnos un poquito más a la historia pero a través de los libros y las reyes entonces el libro tiene muchas casitas que no tienen otros libros